Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo traigo el juego Gulebit, un juego que consta de un total de 29 logros y nos proporciona 4000 lgms con 4000 nada más y nada menos Tiene un coste en la Microsoft Store de 4,99, tanto para consolas como para PC, porque este juego tiene versión de PC Los logros son independientes unos del otro, así que si os hacéis con las dos versiones, tanto de Xbox como de PC, ganáis 8000 lgms con por 10€ Así que nada, vamos a empezar por el modo Endless Hell, que es donde más logros se consigue, ya que se consiguen sus logros propios del modo Porque cada modo tiene sus logros, pero además vamos a conseguir los de los combos, que son la mayoría, ¿vale? Así que vamos allá, aquí tenemos que llegar hasta el nivel 5 y completarlo Tenemos que procurar que no lleguen al fondo, para que no nos maten, ¿vale? Pero al principio es difícil, tenemos que potenciar nuestro disparo Nos olvidamos de los circulitos con numeritos, lo que nos interesa es potenciar el disparo Si no lo conseguimos rápido, nos matarán Mira, aquí tenemos ya para potenciarlo un poco La flechita esta nos da más rapidez Ahí está, venga, va, vamos, no vamos muy bien Vamos a ver si conseguimos ramificaciones en el disparo, que es lo que nos interesa Vamos a morir ¡Ah, qué pena! Ahí estaba ya la ramificación Bueno, vamos a volver a intentarlo Venga, va, a ver si conseguimos potenciar el disparo rápido Ah, no tenemos suerte Vamos Ah, no quieren, ¿eh? No quieren que potenciemos el disparo Lo suyo es encontrar ramificaciones en el disparo Bueno, aquí lo hemos potenciado un poco Este es el tridente, necesitamos ramificaciones Vamos a morir otra vez Bien, aquí hay Ya estamos ramificando el disparo, que es lo que nos interesa Pero creo que hemos llegado demasiado tarde A ver si encontramos salud Venga, vamos Ahí está, cuanto más ramificación, más potencia, mejor No nos paramos a apuntar ni nada Simplemente a coger potenciación de disparo Y las tres rayitas estas que es como que limpian la pantalla Lanza una línea hacia arriba y va matando a los enemigos El juego tiene una música muy potente Necesitamos potenciar más el disparo Se nos está yendo la potencia Como veis, solo hacen saltar logros De combo Venga, se nos han ido las ramificaciones Corremos peligro La verdad que es una locura este juego No sabes para donde mirar Tantos elementos en pantalla Ya tenía un vídeo en el canal del juego Pero claro, no lo han actualizado Cuando yo hice el vídeo tenía 3 mil de game score Y ahora me han subido a 4 mil Simplemente han añadido los logros de combo El resto es igual que en el anterior vídeo En el anterior vídeo no me pasé el juego completo Simplemente mencioné un poco las mecánicas Aquí no lo vamos a pasar entero Vamos por el nivel 4 Tenemos que completar este nivel Y lo habríamos conseguido Todos los logros de De este modo Vamos por el nivel 7 ya Vamos a ver Cuando terminemos todos los combos Vamos a cerrar ya este nivel Aunque no nos maten Porque No nos interesa seguir aquí perdiendo el tiempo Vale, ya Yo creo que tenemos ya todos los logros Que tenemos que conseguir Vamos a pausar Y vamos a mirarlo Llevamos ya 2.570 de game score Nada de tiempo Nos están dando Como veis En este mismo modo Podemos hacer los logros de Endless Del modo Endless Pero es más complicado ¿Vale? Es mejor irse a ese modo Y hacerlos allí Vale, ya tenemos todos los logros Que queríamos en este modo Pues vamos a salir de él Y vamos a ir al otro modo Este modo lo mismo Hay que potenciar el disparo Lo más rápidamente posible Si tenemos suerte Si potencia rápido Es muy fácil Pero Si hay mala suerte Y no encontramos Potenciación de disparo Potenciadores Como nos está pasando Esto ya es más chungo Una flechita Esto nos da más velocidad de disparo Aquí tenemos Vamos Salen ahora Nos interesa que Que se ramifique el disparo Cuanto más se ramifique Mejor Vale Aquí un tridente El disparo más gordo Ya se está ralentizando Malo, malo Vamos Venga Vamos Ahí está Lo hemos ramificado Eso es lo que queríamos En los niveles Ahí ves Aquí es más fácil Avanzar en los niveles Que en el otro modo Famificación Bien Cuidete Bien Bien Flechita Bien Mierda Estamos perdiendo potencia Ya Vamos Bien Necesitamos Necesitamos ramificarlo otra vez Bien Aquí está Bien Como veis Como veis Aquí sería más complicado Hacer los combos El modo ideal para hacer los combos Es el anterior En el nivel 11 Aquí creo que hay que llegar al nivel 15 Para hacerse todos los logros de este Ahora lo miramos Estamos fallando eh No estamos encontrando potenciadores Ahí tenemos uno Nivel 13 Ya nos queda poco Vamos Uff Se me está yendo la potencia Ahí hemos perdido uno Venga Nivel 14 Bien Bien Hemos llegado a tiempo ahí Nivel 16 Vale Vamos a comprobar ya que tenemos todos los logros Y pasamos a modo campaña No No tenemos todos los logros Vamos con el nivel 15 Vamos con el 16 Venga va Vamos a seguir Nivel 17 Eso es lo que me extraña Que no nos hayan dado el logro del nivel 15 Ahora lo miramos Lo volvemos a mirar Nivel 18 ya Nivel 19 Cuando lleguemos al 20 Si llegamos Lo volvemos a mirar Porque me extraña eh Creo que estamos perdiendo aquí el tiempo Ahí Si hemos llegado Bien El monstruo del 20 Y si nos matamos Paramos la partida Y miramos Porque yo creo que Aquí está pasando algo raro Si no me ha salgado Los logros Como veis Como veis no me paro Ni a dispararle el monstruo Simplemente a coger cosas Potentadoras de disparo Y que Venga muere Estás en tus últimas ya Ahí está Vamos a comprobar Los logros Acabo de pasar El nivel 20 Hostia No hemos hecho El del nivel 10 De De El gel Bueno Bueno pues Ese lo vamos a dejar Creo yo Porque ahora no me voy a pasar Otra vez todos los niveles Luego iremos al Al de la campaña Vale ya tenemos Todos los logros De este modo Vamos a salir de aquí Y vamos a hacer Los de la campaña Son muy rápidos También Los ponemos en casual No hace falta Que los juguemos En difícil Para Para que nos den los logros No vamos Esto no se puede matar Porque hay que esquivarlo Hay que arreglar Hay que arreglar Hay que arreglar Hay que arreglar Hay que no son nada Hay que darle emoción El helicóptero Yo me pongo aquí Como estamos en casual Aunque nos vaya Haciendo daño Hay que arreglar Ahí está Nivel completado Vamos a por el siguiente Ya se ha desbloqueado Nivel 2 Casual Y al lío Y al lío Ya se ha desbloqueado Y al lío Todo Y al divulgar Bien ay Rí loop Estamos perdiendo potencia El juego esta bastante entretenido Los otros modos son una locura, este es mas tranquilito Y por 4,99 conseguimos 4.000 games con no se lo que tardaremos Pero no creo que lleguemos a la media hora Esta muy bien Para las promociones de Microsoft este juego mini Nivel completado otro logro Que no ha saltado, no se por que Vamos a poner nivel 3 Casual Me estoy llevando todavía Ahora acabo de saltar el de nivel 2 Como veis en casual es imposible morir En el modo campana En el modo campana Seguimos Deja Gracias por ver el video. 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 Está muy juguetón él. Va de extremo a extremo. Ya casi lo tenemos, eh. A ver si le pillamos el sitio. Ahí está. ¡Venga! Venga, me estás alargando el video. ¡Venga, tío! Un minutillo, eh. ¿Alguien? ¡Venga! Pues esta pantalla se nos ha hecho más larga por el cuadradito de este juguetón. Nivel 5, vamos. ¡Venga! 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 Aquí nos ponemos debajo. Aquí nos ponemos debajo. Aquí, como siempre hay que fijarse donde rebotan las balas. Vale. Vale, este nivel ha sido más rápido. El otro es que el cuadradito ese no lo ha jugado. Normalmente no se tarda tanto. Normalmente no se tarda tanto. Aquí también están misiles. Bueno, puedo acabar con las sombras. ya no podemos llegar a la cámara. El chico se te va a dar cita. ¡Venga! Veamos, y si. No has visto tanto el peor... Que nada. Como siempre, hay muchas cosas que mira. ¡Gracias! Este es el muestro ya del nivel Aquí, como siempre, nos centramos en potenciar el disparo Voy a poner las tres rayitas en la raya horizontal que limpia la pantalla Y ya está No hay que preocuparse de más nada ... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está resistiendo! Hay que darle a los lados para que se abra, alguien me ha dado cuenta Vale, nivel completado, vamos al siguiente Nivel 7 ya Parece que le tenemos que dar con la bola Usando ahora mismo el logro del nivel 6 ¡Vamos! Vale, nivel completado, este nivel ha sido también rápido, vamos a por el siguiente Nivel 8-1 Aquí nos ponemos debajo de la nave y nos da igual Todo el rato pa'lante, esperando Y sin mayor preocupación que eso Si podemos potenciar un poco el disparo matando a algún alienígena Si no, mala suerte ¡Vamos! 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 Vale, aquí tenemos el titulo S que no lo disparo ¡Vamos! 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 como para jugar es tan difícil y que no te tengan que dar la otra espada te vuelves loco nivel completado, otro logro ya nos quedan nada quedan dos y habremos terminado el juego dejando claro el logro ese que no hemos dejado en el modo hell que no hemos dejado porque no me he fijado yo pero porque lo deberíamos haber hecho a ver, por favor de disparo no, 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 no vale, nivel completado y creo que ya nos queda uno, ¿no? efectivamente vamos a por el último nivel y sería el último logro si hubiésemos dejado aquel que tenemos que hacer aquí lo que hago es ponerme debajo de las cosas estas y que los misiles vayan cayendo encima de ellas y nos da igual que nos vaya haciendo daño cuando estamos en casual vamos a ver el problema y es la forma más rápida y ya por último nos queda ponernos debajo de aquí y seguir disparando y que los misiles le vayan dando aquí en medio nos olvidamos del resto simplemente esto esta es la forma más rápida no hay más historia ahí que le golpea a misil nos está bajando la vida la vida que tenemos es la que tenemos abajo la rayada horizontal pero da lo mismo nos matamos antes de morir nosotros y es la forma más rápida que hay ahí está vuelve a golpear los misiles y nivel completado como veis ha sido entretenido ha sido rápido hemos conseguido 4000 de game score en poco tiempo en este caso yo no he llegado a los 4000 porque me faltan lo que si lo hemos dejado pero que no hay problema en ello así que nada esto es todo tomar este cuento muy este cuento digo yo este juego muy en cuenta para las promociones de Microsoft y para todos los cazalogros que se dine así que nada un saludo y nos vemos en próximos vídeos